... Ahí está, ¿no? Yo creo que ahí es donde tiene la ventaja Madrid ahora, es intentar castigarle. Pues de momento Gran Canaria, por delante del marcador, 37-31. Yo no sé qué va a pasar en este partido. Mira, los otros tenían un poquito más claro... ... pero muy buena acción de Johan. Con un buen reverso en dribbling y la ayuda al lado contrario no ha llegado. Ha sido capaz de entrar hasta abajo el aro. Ahí es donde tiene que jugar este hombre contra un jugador como éste. Pero no está sacando ningún provecho de esas acciones. ¡Fuega, Gran Canaria! Otra vez una situación de rombo con un bloqueo... ¡Ay, sí, conecta! ¡Qué bueno! Y ahora ha saltado, ¿eh? Pero mira cómo va cojeando y ha saltado, ¿eh? Eso es lo que se ha echado en falta en las dos primeras acciones del... Pues bueno, no me importaría. Ahora que se ha puesto bonito el partido, ¿no? ¡Venga, vale! ¡Otra de jugón! ¡Me la tiro! ¡Otra de jugón! 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 Señores que están ahí viendo y disfrutando en la tele... Creo que por... ... ... ... ... ...